Somos la cele presenta la fecha límite la luz al final del túnel para bien o para mal marcará el ciclo de esta generación Nuestra cele el camino se hace más angosto y este es el momento para seguir o terminar Esta noche la fecha límite ha llegado Panamá versus Estados Unidos A las 8 de la noche Vívelo a través de Somos la cele punto com, TVN Radio, TVN y TV Max Porque aquí sí hay pasión